Encima, vamos, ¿no? Pues, se prende el perrito. Gordo, barrio, Marcelito en el cielo. Dos de mayo, cachorro. Sensacionales, chicos, la cumbia. Ay, ay. Ya es de noche, miro el camino. Veo como ya, hacia el desdío. Ya es de noche, miro el camino. Llevo con ansias, hacia el desdío. De mañana, llego elé. De mañana, llego elé. ¿Dónde me esperan, mi dulce hogar? ¿Dónde me esperan, mi dulce hogar? Soy solo un hombre que gana la vida. Porque yo soy solo, solo un chocé. Porque yo soy solo, solo un chocé. Así, la feca y treinta de agosto se reviene arriba. ¡Elizabeth! 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 mi voz, le dime lo que siente tu amante corazón, es tan mejor que gran cariño, y solo me quiero a tu bello, mi vida, 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 mi ¡Gosado en Rigo! ¡Gosado en Rigo! Mucha de la venta, mucha gente Tiene riqueza, donde necesita alegría Hay lugares modestos, modestos pero unidos Tiene riqueza, donde necesita alegría Hay lugares modestos, modestos pero unidos Tiene riqueza, donde necesita alegría Hay lugares modestos, modestos pero unidos Tiene riqueza, donde necesita alegría Tiene riqueza, donde necesita alegría ¡Hola guapo! ¡Buena Marisol! ¡Buena Marisol! ¡Buena Marisol! ¡La Fuente de Paclona! ¡La Fuente de Valle de Saró! ¡Baja Gabriel! ¡Oh Eli! ¡Eli! ¡Roberto! ¡Ay no Roberto! Cuando siento que te miras, siento que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma, la vida es de su poder, es de su poder, es de su poder, es de su poder, es de su poder. Nadie conoce, nadie conoce el alma, la vida es de su poder, es de su poder, es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder, es de su poder, es de su poder, es de su poder, es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder, es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder. Nadie conoce el alma, la vida es de su poder. Yo no estoy, yo no romperé Y ahora sí Sigo en la bomba internacional para todo el Perú Ahí recorriendo todos los conos con los círculos norte Hola Roberto Ahí Mami te alejaba de Entraño tanto tu calor Cuando me dio lluvia Cuando tú me dejaste Mami te alejaba de Entraño tanto tu calor Cuando me dio lluvia Cuando tú me dejaste Cada vez que te veo En mi mente se formó Tu bonito recuerdo Dentro de mi vida Y te alejaba de Hijo de mi alma Al sentir tus parecias Lo que ella ya está Como baila con los gozos la gente el 30 de agosto La gente de San Gabriel el 30 de agosto Ay, Lucía, Javier, Jesús, Sara, Andrea Volví a todos los conos con los gozos la gente el 30 de agosto Como a diversas Tan solero niño, en la pobreza, en el vicio de tan endurecer, como ayer tras sentir, el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia. Alberto, la gente de Barriozano, Felipe Ubrano Lelis, la gente de La Victoria, el vacilón Alecita, Alecita y Alecita. En el vacilón de la primera guitarra, el señor Iose Bailón, ahora. Vamos ahí. Felicumbrario David Juárez, nos llegue, la familia Juárez. Felicumbrario David Juárez, nos llegue, la familia Juárez. Felicumbrario David Juárez. ¡Gol Noro! ¡Ahí! ¡Aboble esa cintura y esa cadera, perrío! ¡Ahí! ¡Cachorro! ¡Dolemaio! ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Báilalo! ¡Gonzalo! ¡Sabor!